En menos de 24 horas fue hallado el cuerpo sin vida de otro cesarense en zona rural del municipio de Convención, norte de Santander. Se trata de Pablo Enrique Vega Basto, de 32 años de edad, natural de Aguachica, y quien se encontraba desaparecido desde el pasado 16 de diciembre. La víctima, que era padre de tres niños, fue encontrado la noche del viernes por moradores que pasaban por la zona y dieron aviso a las autoridades. De acuerdo a las versiones de los testigos, el cuerpo registra varios impactos con arma de fuego. Hoy mi familia está de luto. Les llegaron la vida a mi hermano Pablo Enrique Vega Basto, una persona que era humilde, extrovertida, padre, esposo, hermano, hijo. Tenía sus cualidades y defectos como cualquiera de nosotros, como seres humanos. Dios te tenga en su reino. El dolor que se siente es difícil de explicar. Perder un ser querido y la forma que nadie lo espera es algo difícil de digerir. Siempre estarás en cada uno de nosotros, expresó una de las hermanas de la víctima. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cadáver a la morgue.